Estamos con el general Henry Valdés, capitán del equipo de Huellas del Siglo. Henry, logran una victoria hoy muy batallada frente a Bameso, por poco se le va el partido de las manos. Bueno, primero darle la gracia a Dios. Tú sabes que el juego de balonceto es un juego de alta y baja, y no todo el tiempo tú te vas a mantener siempre encima. Llega un momento que el juego baja y el del contrario sube. Pero mantuvimos por lo menos la intensidad y pudimos sacar el juego. Les restan dos partidos bien difíciles, uno contra Mauricio Baez el domingo y un partido reasignado el martes contra los Prados. La mentalidad en este tipo de situación ya poniéndose cerca de la clasificación. Bueno, el año pasado tuvimos en esa misma etapa del torneo, que estábamos prácticamente fuera y batallamos. Aunque el colaboraje no nos ayudó, estamos en la misma situación. Solamente hay que seguir trabajando y buscar esos juegos que nos faltan, que Dios mediante lo podemos conseguir. La mentalidad de los muchachos, tú como el capitán del equipo, como todo un veterano en este conjunto, ¿qué le puedes decir a ellos en estos momentos? Vimos que tuvieron una pequeña reunión, un tanto extensa, pospartido. No, mira, esas de las reuniones son siempre cada vez el juego, para mejorar los errores que tuvimos en el juego. Pero lo que hay que seguir preparándonos, Mauricio Baez es un equipo muy fajador y muy fuerte, y hay que prepararnos para ello cada día. ¿Qué cosas debe de mejorar en lo adelante ya para clasificar el conjunto de Huellas del Siglo? Tratar de mejorar cuando nos presionan, que tenemos mucho bache, y tener calma y defenderlo a ellos, que no nos sobreanote. Un mensaje para aquellos fanáticos que se sienten un tanto tenso, porque Huellas del Siglo está en la cuerda floja actualmente. No, que vengan apoyarnos y que vamos a seguir batallando por el club de nosotros, que es Huellas del Siglo y la fanaticada de Crito Rey. Gracias, Henry. Gracias a ti. Palabras de Henry Valdés, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.